Los equipos de seguridad están llamados a una actividad que es cyberhunting o cibercacería. Es una actividad poco ejecutada, algunos no la valoran porque no la entienden, pero es la más importante y la que permite potencializar el talento humano. La automatización en las operaciones de seguridad es para que el talento humano explote su potencial. Y el talento humano se desperdicia cuando lo colocas a Ministerio de Consolación. Gracias por ver el video.